Muchas gracias. En el tercer día de bloqueo desde la región de Cruce de Vacas, las organizaciones sociales continúan masificándose y llegando también hasta este punto de bloqueo que asimismo también se manifiestan y se expresan ante la situación actual del país. De esta manera también las palabras de nuestras bases también de esta región que se expresan de esta manera. Gracias compañero, hermanos algunas palabras también referencias. Bueno, la tenza me saluda a los municipios de Vaca, a los cruces de Vaca en Nueva York, a los ricos de Chiripis y Tepi Parapisogris, a los gobiernos traidores, a los campos de la ciudad de Nueva York, a los productos de Vaca en Nueva York, a los campos de la ciudad de Nueva York, a los azucarados, a los azucarados, para mantener la gente que harán sus familiares. Y ellas pudieran pensar con слон de mi marido其實, con La Triguitos, Servicios, tipos de Turman ... No hay temporada que que tra miles de wildly unidad. Pero el periodo es un sanctuario que usan por un país ni 마스�commerce. si o si hasta últimos 15 meses como campesinos siga la lucha hasta que solucionaran gracias de esta manera también las expresiones del sindicato jatumayo que también se hacen presentes en este punto de bloqueo de cruce de vacas con este informe de torno hasta cabina central